Quizás no es muy afortunado el término de circulación libre porque se presta a confusión, donde ya los vecinos piensan que está asociado a que básicamente se levanta la cuarentena y que puede tener una vida como la que teníamos antes, ¿no? Normalmente. Pero nosotros sí, sí, hemos adherido a la disposición del gobierno provincial, ya que el beneficio concreto que tiene es que se habilitan los comercios que estaban cerrados, digamos, que no podían trabajar, que son las peluquerías, las tiendas, las profesiones liberales, etc. Así que es muy importante este avance porque permite aislar a la localidad cerrando los accesos, que eso lo vamos a terminar de definir cerca de este fin de semana y la semana que viene. Pero sí, básicamente eso. Y la libre circulación, que es el concepto que yo digo que quizás se podría haber utilizado otra cosa, se refiere a que no se utiliza el tema del DNI para salir a hacer las compras y demás. Que en realidad en Dolabón nosotros ya lo habíamos adoptado desde el principio de la pandemia, que no aplicábamos ese criterio porque teniendo en cuenta que somos una localidad más chica, no tenía mucho sentido organizar a la comunidad con el tema del pedido DNI, porque hacía todo más burocrático y más difícil. Así que en realidad no hay mucho cambio. Es simplemente la noticia de que se habilitan los rubros comerciales, que básicamente todos vuelven a trabajar, salvo lo que son boliches, bares, restaurantes, que implican aglomeración de gente y que eso falta mucho todavía para eso. Y obviamente se mantienen las medidas que se venían realizando, que es el tapabocas, lavado de manos, distanciamiento de dos metros entre los vecinos, que cuando ingresan a una tienda se respete el ingreso de a una o dos personas, etcétera.